hola que tal amigos como estan les hablo videovicio bienvenidos sean a un nuevo video para el canal en esta ocasión te enseñare como hacer el desafio elimina guardias o i pues bien amigos para completar este desafio deberas entrar en partidas de solitario duos o escuadrones y yo te recomiendo que aterrices aquí en este lugar que te estoy marcando en el mapa ya que a un lado de aquí podremos encontrar una base de guardias y o y este lugar te lo recomiendo porque me parece un buen lugar para lutear armas ponerte haciendo escudo y cargarte de materiales antes de ir a eliminar a los guardias así que ya que te hayas armado te recomiendo que te subas aquí arriba de esta construcción para que elimines desde aquí a los guardias así como te estoy mostrando en pantalla y de esta manera podrás intentarlo en varias partidas para que puedas eliminar a los guardias que te pide cada fase de este desafío ya que en la primera fase te pide eliminar a 10 en la segunda fase a 20 en la tercera fase a 30 en la cuarta fase a 40 y por último en la última fase un total de 50 guardias no obstante después de haber matado a los guardias de este lugar te recomiendo que te vayas en automóvil a este otro lugar que te estoy marcando en el mapa ya que aquí podrás encontrar otra base de guardias y puedes subirte a esta casa que se encuentra aquí para tratar de eliminarlos estando arriba de ella sin embargo por aquí te dejaré el mapa donde siempre te aparecerán estos guardias por si quieres intentar en otras partes del mapa de fortnite pues bien amigos si te ha ayudado este vídeo por favor no olvides dejar tu veloso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós